Hola, esto es Google Top Geek. Bienvenidos a nuestro episodio número 20. Ya llegamos a 20 tan rápido. En esta semana vamos a tener un episodio relativamente corto con dos secciones. En la de noticias de la semana les vamos a platicar de noticias relativas a Gmail, a Blink, que es un nuevo motor de rendering para Chromium, y también de nuestra plataforma de nube con Compute Engine. Y vamos a rematar con lo más buscado en América Latina y los videos más vistos. Hola, bienvenidos a nuestra sección de noticias. Esta semana ocurrieron cosas muy variadas. Algunas tienen que ver con toda nuestra plataforma de Enterprise. Entonces, vamos a empezar primero con algunas breves. La primera es simplemente una cosa que creo que ya teníamos mucho tiempo debiéndole a todos los usuarios de Google Apps, que es una búsqueda mejorada en Gmail. Ahora, cuando te paras en la caja de búsqueda y buscas algo, lo que va a hacer Gmail es utilizar este tipo de predicción que teníamos desde antes en el buscador, en el buscador estándar, para buscar no solo contactos, sino correos, búsquedas anteriores. Claro, digo, sabemos dos o tres cosas de Search, pero por alguna u otra razón no lo habíamos integrado muy bien en Gmail. Y bueno, gracias a esta nueva integración, tu búsqueda en Gmail va a ser mucho más natural, va a estar mucho más... La experiencia va a ser mucho más estándar entre nuestro buscador, el buscador normal, el de Google Search, y tu buscador de Gmail, el autocomplete, los recordatorios de lo que has buscado antes, van a estar también mucho más completos. Entonces, es algo... Es una mejora, la verdad, bastante buena. No tanto como Gmail Blue, pero... No, la verdad es que es algo buenísimo para Gmail. Así es. Más para aquellos que no organizamos absolutamente nada en nuestros correos. Sí, claro. Y que... Depende de búsquedas para todo, ¿no? Sí, yo conozco gente muy ordenada que utiliza más bien etiquetas y seccionar su correo, pero para los que no hacemos eso y dependemos de la búsqueda, échenle un ojo, no tienen que hacer prácticamente nada, simplemente vayan a Gmail y empiecen a buscar cosas. Se van a sorprender. La siguiente es una integración que hicimos con Twilio en Google App Engine y eso en particular tiene que ver más... Es una noticia para nuestros amigos desarrolladores, pero ahora ya pueden integrar SMS o voz a sus aplicaciones y creo que eso enriquece muchísimo la experiencia de aplicaciones que puedan ustedes directamente desde la aplicación enviar correos, hacer una llamada... Claro, hay cosas... Hay un punto en el que cuando tienes tu aplicación y sobre todo en aplicaciones móviles, ¿no? En que, digamos, que salta la interacción con el usuario del contexto de la misma aplicación y los puedes contactar a través de una llamada o a través de un SMS que se da un poquito de... No solo transmites un poco más de seguridad y un poco más de confianza sobre tu plataforma porque estás interactuando con otros mecanismos de comunicación con el usuario, sino que además le das como que ese sentimiento de que la aplicación está más presente o puedes alcanzar más fácil a tu usuario. Entonces, hay cosas muy interesantes. SMS, la verdad, es que es una tecnología que yo particularmente creo está en transición por todo lo que está puramente basado en datos como WhatsApp y otros servicios. Pero, honestamente, notificaciones muy relevantes o las típicas notificaciones bancarias o ese tipo de cosas es algo que utilizan mucho este servicio. Entonces, le recomendamos echarle un ojito a esto, buscar algunos casos de uso en donde puedan enviar estos mensajes de texto y van a darle mucha más confianza a su plataforma. Sobre todo porque SMS lo que tiene, digamos, de ventaja por encima de aplicaciones de datos es que no requieres un teléfono inteligente. Exacto. Lo puedes acceder prácticamente desde todos los teléfonos existentes en la red celular y eso lo hace, digamos, como muy asequible y puedes llegar a mucha, mucha gente. Toda tu gente en campo puede enterarse rápidamente sin necesidad de tener una conexión a datos o una conexión wifi, etc. Sí, notificaciones urgentes, ese tipo de cosas. Muchas veces estás en una zona en donde quizá no hay una buena red, incluso que tengas un paquete de datos, un teléfono inteligente, no hay como un buen servicio de datos y crear estas notificaciones con SMS o que te hable tu aplicación y que te dé alguna notificación, ese tipo de cosas. La verdad es que está bastante bueno. La siguiente es un anuncio también relevante para nuestros amigos desarrolladores. Esto no va a impactar prácticamente a nadie que no se dedique a hacer desarrollo web de manera profesional. Lanzamos Blink. Blink es un nuevo motor de rendering o representación, probablemente diríamos en español, de Chromium. Está basado en WebKit. Es una plataforma también libre. Se está liberando junto con todo el código fuente, toda la documentación y con una serie de reglas puestas para que la comunidad que utilice Blink pueda ayudar a hacerlo crecer. Y esto nos va a permitir, digamos, tener más alternativas. Permiten este tipo de cosas en el mundo del software libre, que haya innovación, que se creen otras cosas. Sí, yo creo que es un paso, además, es un paso natural. Me gusta mucho, como todo alrededor de Chromium, es muy de toda esta iniciativa de Open Software. Pero yo creo que lo más importante aquí es siempre, bueno, está basado en WebKit. Es un paso natural hacer un fork luego de una plataforma hacia otra. Y esto va a permitir acelerar mucho más, enriquecer el ecosistema. Y, bueno, como todo en Google, viene completamente bien documentado. Vienen las reglas muy claramente establecidas. Va a haber mucha transparencia. No va a haber para nada sorpresas ni nada por el estilo. Y si consideramos que, además, Chromium y Chrome como browser es tremendamente transparente. Está muy abierto. Y ustedes, como desarrolladores, siempre tienen acceso a versiones, además, Canary, Beta, etcétera. Así es. No deben de tener ningún problema. En, en, en... Bueno, esto no va a ser más que enriquecer la experiencia del usuario, acelerar la, el, el mostrami... ¿Cómo mostrar mi interruptor? Rendering. Este, rendering de las páginas, etcétera. Claro. De hecho, la versión de Canary, ahora que lo mencionas, que salió el día de hoy, ya, ya soporta este nuevo motor de rendering, con Blink. Muy bien. Nos faltan dos. Estas tienen que ver... La primera, estamos muy emocionados, porque es Google Compute Engine dándonos un pedacito más, digamos, de acceso. Claro. Se liberó, se abrió la disponibilidad. Uh-huh. Tenemos nuevas características. Se redujo el precio. Uh-huh. Y ahora muchos clientes más pueden acceder a esta, a esta plataforma. Claro. Para aquellos... Perdón. Te interrumpí, pero te oí muy... Pero para aquellos que no sepan qué es Compute Engine, Compute Engine es una parte, una parte muy importante de todo nuestro servicio de platform, en donde les damos a ustedes, desarrolladores, a... Y, particularmente, hablando de Compute Engine, en el momento en el que está ahora, particularmente aquellas grandes empresas que luego requieren mucho procesamiento para hacer investigaciones, para, para, no sé, universidades, etcétera, que luego tienen que estar esperando mucho para poder hacer algún procesamiento pesado en alguna supercomputadora. Pues, en este caso, tienes acceso a qué otra cosa que la supercomputadora de Google, que es nuestro conjunto de data centers. Entonces, es algo tremendamente poderoso. Cuando lo anunciamos el año pasado, fue como, wow, por fin viene esta posibilidad, ¿no? No solo es ya App Engine como la plataforma en donde puedes subir ahí tu aplicación, sino además ya tienes acceso directo, un paso un poco más allá. La parte más baja. Exactamente. Para realmente, digo, y todos los reviews que ha tenido Compute Engine en cuestiones de velocidad, en cuestión de poder, es increíble. Y bueno, vamos un paso allá. Así es. De hecho, me voy a regresar todavía un poquito más atrás para comentar qué significa para nosotros Compute Engine. Cuando ustedes piensan en la nube, todo el mundo hablamos ya ahora de nube todo el tiempo. La nube tiene tres capas y Google tiene productos en las tres capas. La superior, digamos, si piensan en una pirámide, la parte de hasta arriba de esta pirámide son software como servicio. Ahí tenemos Google Apps, Gmail, Google Docs, etc. En la parte intermedia tenemos App Engine, que es plataforma como un servicio. Y en la parte más baja de la pirámide, encontramos infraestructura como un servicio. Compute Engine es nuestra implementación de infraestructura como servicio. Entonces, básicamente lo que ustedes obtienen son servidores Linux que pueden instanciar, crear, etc., al vuelo. Es una experiencia muy interesante. Tienen la escalabilidad que tiene App Engine, pero aquí ustedes tienen la máquina completa. Son máquinas de última generación. Hay distintos modelos. Hay máquinas con disco, máquinas sin disco, máquinas con más RAM, con menos RAM. Depende de su aplicación. Pero realmente ahora pueden trasladar todo su centro de datos, toda su operación, a nuestra nube de ejecución. Sí, no es súper, súper recomendable. Échenle un ojito. Está en este momento disponible para todos nuestros clientes que están. Vaya, pueden acceder a esta plataforma, ya no solo por invitación, sino todos aquellos que tengan Gold Support. Así es. Si están interesados, échenle un ojito, vean. Y por supuesto, mándenos sus comentarios. Claro. Si quieren que te comas más estos temas, nos emocionan un poco, pues muchísimo gusto. De hecho, en el video les vamos a poner la liga a un juego que hicieron nuestros compañeros del equipo de Chrome en Japón, que se llama World Wide Maze. Y es una cosa maravillosa que mezcla Compute Engine, App Engine y un montón de código maravilloso para hacer un experimento de Chrome que los va a dejar maravillados. Básicamente lo que hacen es conectar su teléfono con Chrome, con el Chrome en su computadora y le dan un sitio web y transforma ese sitio web en una experiencia 3D y pone una pelotita y ustedes la pueden controlar con su teléfono. Está increíble. Échenle un ojo. Les va a gustar. Es muy divertido. La última. La última noticia también tiene que ver con nuestro mundo de Enterprise y, como siempre, Google Drive dándonos cosas buenas de qué hablar. En este caso tenemos dos cosas nuevas, también para desarrolladores, también para que sus aplicaciones puedan tener integraciones mucho más ricas, que se llaman Data Folders y Custom Properties. Estos folders básicamente lo que hacen es darle a su aplicación la posibilidad de tener un folder que nadie más puede ver. Ni siquiera el usuario de la cuenta de Drive lo puede ver. Pueden manipular o borrar el contenido de su folder. Pueden ver cuánto están ustedes almacenando ahí, pero ya no van a tener problema con sus aplicaciones de que el usuario dice este archivo qué y lo borra o lo mueve del lugar. Claro. Y luego que te preocupaba que hubiera información sensible o algo así de tu aplicación o cosas de propiedad intelectual, pues ya puedes hacer ese offloading mucho más fácil al contexto del usuario. Aprovechar todo el poder que tiene. Yo creo que en los últimos, bueno, ya sé que en el programa hemos hablado mucho de Drive y somos súper promotores de Drive, pero creo que particularmente con Real Time API y con este nuevo lanzamiento de Custom Properties y el manejo de información de esta forma, creo que Drive nos sigue sorprendiendo en la manera en que puede crecer, en la manera que puede escalar. Créanme, he visto en cuestiones de, no sólo en el mundo empresarial, sino en muchos lados, aplicaciones ya de Drive no enfocadas únicamente a este dónde guardo la información y cómo la utilizo y va a estar ahí desde otro lado. Yo creo que va un poco más allá, va un poco más en el sentido de ofrecerle al usuario una experiencia completamente consistente, no importa en dónde esté, no importa qué hora sea, tú ya puedes dejar muchas cosas ejecutándose en la nube para servirle al usuario y el usuario lo único que necesita es una ventanita a la web para tenerlo. Entonces, Drive va hacia allá, está muy, muy interesante todo esto que viene y bueno, la verdad es que con este nuevo lanzamiento podemos empezar a ver cosas mucho más interesantes. Claro. Y hay una última noticia, voy a hacer mi comercial, no lo podía evitar, pero anunciamos la disponibilidad de Gmail para lo que fue 2012. Como ustedes saben, Google Apps tiene un compromiso de ofrecerle a nuestros usuarios un 99.9% de disponibilidad y cada año revisamos todas las incidencias que hubo a través de todos los millones, cientos de millones de cuentas que tenemos en Gmail y sacamos el porcentaje de disponibilidad que hubo en el año. En este caso, para 2012 tuvimos un 99.983% de disponibilidad que se traduce en 7, menos de 7 minutos al mes en el que posiblemente tu cuenta no estuvo disponible. No significa que no haya estado disponible para ti, esto es un promedio que se distribuye entre todas las cuentas de Gmail. Créanme, si ustedes van, comparan en el mercado soluciones de web, creo que demuestra una vez más la capacidad que tiene Google en cuestiones de infraestructura para ofrecer esta confiabilidad. Creo que esto además se traduce en que ya la tecnología desaparece de cierta manera, no te estás preocupando dónde está mi información, si falló o no falló. Simplemente tú sabes que vas a entrar a la web y que tu Gmail va a estar ahí y estamos trabajando para eso. Entonces, es una excelente noticia. No podía dejar la oportunidad de mencionarlo. Muy bien. Y ahora les vamos a platicar de lo más buscado la semana pasada. Nuevamente en Argentina, Colombia y Perú, fue Corea del Norte por el conflicto este que continúa entre Corea y Estados Unidos, que se siguen ahí como ¿qué me ves? ¿qué me ves? Chile fue el Bono Marzo. Parece que tienen ahí un beneficio y todo el mundo estuvo buscando Bono Marzo en Chile. En España, Maribi Bilbao. En México, Soraya Jiménez, que todos estos son como decesos recientes. En Uruguay tenemos al Peñarol Emelec Fútbol y Venezuela Los Juanes. Creo que es lo único de No Fútbol en esta semana. Y bueno, en YouTube, en Argentina, con Hola Soy Germán, se buscó, bueno, lo más visto fue tipos de parejas. En Chile, un fusion de Dragon Ball, hecho por obreros de Chile, véanlo. Está buenísimo. En Colombia, esto sí es El Colmo, que habla de un tema de una multinacional que al parecer ha cometido algunas fallas ahí en cuestiones ambientales. En España, un conflicto entre televisoras que, bueno, hay una televisora hizo un reportaje sobre Semana Santa en Sevilla y otra televisora está respondiendo, una televisora española. En México, Jonas Brothers, Pom Poms. La verdad es que no lo vi. Y en Perú, de un tour de suplismo de Azerbaiyán, 2013. También bastante interesante, bonito video. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión. Queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias. 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 Gracias.